Voy a descubrir Que en la mañana Me dejó acabar ese sol Que salvó Y aliento Hoy perduré La helada Poca nada Que estiró En el punto exacto De mi voz Hoy está lleno Y no explotó mi corazón Porque entendí Que fue él Quien supo hablar Corazón Por favor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!